Gracias compañeros, nos encontramos aquí en Chiclayo y lo que podemos mostrar es el primer comedor que se ha instalado aquí en la ciudad capital de la Amistad para Ciudadanos Venezolanos. Lo que estamos viendo es el momento en que ellos están almorzando, están ya reposando algunos después de haber digerido sus alimentos porque en este espacio ya de manera diaria se les está brindando alimentación de manera gratuita como parte de las acciones que están realizando las hermanas de la Caridad San Vicente de Paul en esta localidad. Son aproximadamente un promedio de entre 40 y 50 ciudadanos que están ya viniendo todos los días de manera consecutiva para almorzar en este espacio, lo que se ha constituido como el primer comedor que alberga ya de manera masiva a los ciudadanos extranjeros. Vamos a conversar con el padre, el sacerdote Ricardo Cruz, quien tiene a cargo esta iniciativa de poder abrir este comedor. Cuéntenos, padre. Bien, bueno, este comedor en realidad lo conduce todo un equipo de la familia Vicentina y creo que no es el primero sino es uno de los muchos que se van abriendo y que han existido porque nosotros ya trabajamos hace un año atendiendo a personas de nuestra localidad, a los que se han sumado, a nuestros hermanos que están visitándonos ahora, a los venezolanos. El afán es ayudarlos en las necesidades inmediatas que la alimentación, un poco la estadía en algunos casos. Bueno, en eso estamos. ¿A cuántos están albergando actualmente? A ver, hay dos espacios donde los hermanos pueden comer acá, este es uno de ellos. Acá varía, pueden ser a veces 10, 15, a veces hasta 20. Tenemos otro lugar en el pueblo joven Santa Rosa, también otro comedor que tenemos los padres, la comunidad. Ahí también están yendo otros hermanos porque eso no se va a abastecer para tantos. Entonces, los estamos derivando a la otra zona donde también hay otro grupo de laicos de la congregación. Están ahí trabajando. Muy bien, correcto. Entonces, son las declaraciones del padre Ricardo Cruz. Como repetimos aquí, este es el primer comedor que se ha instituido en Chiclayo, donde están viniendo todos los días los venezolanos para ser albergados, alimentarse y luego también poder conseguir un oficio para salir adelante. Esta es la información. Nosotros podemos contarles a esta hora desde la ciudad de Chiclayo, compañeros. Adelante ustedes.